Los resultados de una encuesta que venimos trabajando desde septiembre, primeros días de septiembre se entregaron las encuestas y bueno, después de dar un tiempo más o menos razonable a las organizaciones se hizo un corte en la recepción de esas encuestas y se sistematizaron esas encuestas y se presentó un informe y una propuesta sobre esas respuestas que habían dado los que manifestaron ahí la voluntad de estar participando en este espacio. Ya les había comentado, eran tres preguntas básicas pero a la vez abiertas, una sobre la vinculación con la universidad, si tenían vinculación, qué tipo de vinculación, la otra sobre demandas y propuestas y la otra era sobre qué tenían para ofrecer como organizaciones y como instituciones para compartir entre las organizaciones y con la universidad. ¿Cómo fueron las respuestas de las instituciones? Y fueron diversas pero se pudo hacer un agrupamiento en siete, más o menos entre seis y siete ejes que fueron de donde salieron también las propuestas para el trabajo en conjunto en el Consejo Social y obviamente se hizo bastante hincapié en lo que es capacitación y en lo que es información e investigación por la incumbencia que tiene la universidad en cuanto a lo educativo. Después hubo otras también demandas que también se manifestaron sobre cuestiones más que están atravesándose en la coyuntura social, política, económica que van desde la generación de empleo hasta informes sobre situaciones vulnerables y de pobreza, sobre economía social, sobre modelos productivos. ¡Gracias!